La presidenta de la Diputación se ha mostrado hoy contraria a la posibilidad de supresión de municipios menores de mil habitantes que se está barajando en los últimos días. No obstante, Guarinos considera que no es ese el proyecto que maneja el Gobierno Central, aunque asume que hay que reformar el modelo de administraciones. De lo que se está hablando desde el punto de vista oficial es de la racionalización de las administraciones públicas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las administraciones públicas tienen que racionalizarse. Es decir, tenemos unas estructuras administrativas que van desde las entidades locales menores, los municipios, las mancomunidades, las comarcas, áreas metropolitanas en otros lugares, consorcios, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y el Estado. Entonces, yo entiendo que al final se plantee una racionalización de las estructuras administrativas. Es lógico. En ningún momento se ha dicho cómo se va a hacer esa racionalización. Tengo que decirle una cosa. Los municipios, yo siempre he dicho que son las entidades, las administraciones públicas que menos gastan. Y usted me decía, la provincia de Guadalajara, yo le digo sí. La inmensa mayoría de municipios, concretamente creo que son 148, tienen menos de 100 habitantes. Son los que menos aportan al gasto y al déficit público, porque son los que menos gastos tienen. Guarinos dice que el Gobierno de Rajoy plantea, además, reforzar el papel de las diputaciones. Lo único que quedó claro de lo que hasta ahora se ha dicho, porque no ha habido nada presentado. Simplemente se ha dicho que el plan de racionalización se presentaría en los próximos días o a lo largo de este mes, pero todavía no hay nada oficial. Lo que sí que ha quedado claro es que por parte del Gobierno lo que se pretende es reforzar el papel de las diputaciones provinciales. Y, mire, a mí eso me genera una gran satisfacción, porque eso demuestra, primero, que todos los planteamientos que ha habido de supresión de las diputaciones provinciales eran absolutamente ilógicos e irracionales. Es decir, en este momento, precisamente, en provincias como la provincia de Guadalajara, lo que se necesita es que la Diputación Provincial de Guadalajara asuma competencias y se centre en una serie de competencias que en muchas ocasiones los municipios no pueden realizar. Por otro lado, la presidenta provincial se ha referido este martes también a la polémica abierta con la banda provincial. Dice que hay conversaciones en curso, aunque no aclara demasiado cómo están las posturas. Continuamos con las conversaciones como siempre. Continuamos siempre. No hay nada nuevo, pero le aseguro que conversaciones no han faltado entre los miembros de la banda y la Diputación Provincial. Hay voluntad.